Hola, ¿qué tal, amigas? Muy buen día. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablarles un poco acerca de mascarillas para el acné. Mascarillas para el acné. Bueno, ¿quién no ha padecido de acné en su vida? Yo creo que la mayor parte de todos nosotros hemos padecido acné en grados diversos. Más sin embargo, es grave, ¿no? O sea, cuando tienes, cuando estás ahí frente al espejo y te ves los barros y las espinillas y si te hacen las bolotas acá abajo, o en la cara, pues es cuando se sufre y ya no sabe ni qué hacer. Miren, dentro de esto tenemos que aprender, o van ustedes a aprender a hacer algunas mascarillas dentro de su casa con lo que encuentran a la mano, ¿no? Ahora deben de saber, ver que el acné se produce cuando las glándulas sebáceas quedan tapadas. Se obstruyen por el exceso de polvo, restos de maquillaje, células muertas y otros residuos que impiden la expulsión y la salida de la grasa que nuestro cuerpo produce. Y de esta manera, pues ahí viven algunos microorganismos dentro del folículo piloso que crean un tapón, un tapón de pus, un absceso, ¿no? Y pues es muy doloroso. ¿Cómo se aplican las mascarillas? Miren, las mascarillas se deben de aplicar sobre un cutis en capas, sobre el cutis en capas muy delgaditas y de aproximadamente un milímetro de grosor, ¿ok? Antes de su aplicación conviene calentar en baño maría lo que ustedes vayan a aplicar para que de esta manera les funcione mejor. También es importante, antes de aplicar la mascarilla, utilizar un exfoliante suave, un exfoliante facial, como puede ser la harina de avena. La harina de avena se utiliza como exfoliante, o sea, se talla, ¿no? O bien el azúcar, el azúcar con un poquito de agua y se exfolian así la cara. Se limpian la piel para que salgan las células muertas y luego ya surge, resulta efecto el proceso. Ahora vamos a ir con la avena. La avena se activa, se puede ocupar para dar firmeza a la cara y se realiza una mascarilla con harina de avena y miel en partes iguales. En partes iguales se combina la miel, se combina la avena y una yema de huevo. Todo esto se bate y se aplica directamente sobre la piel durante tres cuartos de hora, por tres cuartos de horas en 45 minutos y se limpia con agua fría. Mi nombre es Dr. Antonio Chávez. Espero que ustedes me sigas por Facebook y por YouTube. Suscríbete en mi canal, suscríbete en mis páginas y deja tus comentarios, dale like a este video, compártelo con tus amistades y aplica estos estos remedios botánicos, remedios herbolarios en tu casa con tus hijos o en ti misma. Así que mi nombre es Dr. Antonio Chávez. Me puedes buscar en Google como Dr. Antonio Chávez con un V y Z en F y ahí aparece pues mi página principal en Facebook y la página y mi canal en YouTube. Te invito a que te suscribas. Mi WhatsApp 22 28 42 30 83. 22 28 42 30 83. Estoy en la ciudad de Puebla, México. Ahora, la papaya. La papaya también se puede ocupar ya que contiene propiedades proteolíticas y bactericidas. Propiedades proteolíticas y bactericidas, es decir, proteolíticas. Van a hacer una lisis. Lisis significa destrucción, eliminación de las bacterias o de lo que esté ahí, de la pudredumbre que tengan en la piel. Y también bactericidas impide el sobrecrecimiento de las bacterias y mata las bacterias, sobre todo en los granos, en las espinillas, en los barros. Todo esto, para esto funciona. Al mismo tiempo que impide que se infecten y se creen bolsotas de pus, ¿no? Se aplica una loción de jugo de papaya, jugo de papaya sobre la piel afectada y se deja ahí durante 15 minutos. Ya después se retira con agua fría. Es decir, pues se mete la papaya al extractor o producen jugo, el extracto de la papaya, pues ya se aplican en la cara. Ya se retira con agua fría. Me encuentran en la Ciudad de Puebla para darles consejos de salud natural, de belleza natural. Ciudad de Puebla, México. Mi dirección en la Ciudad de Puebla. Boulevard Norte, número 3411, entre la 34 y la 36 poniente. Boulevard Norte, número 3411, entre la 34 y la 36 poniente. Estoy... Si llegas a la Capu, Central Caminera Capu, llegas, sales ahí al Boulevard Norte, caminas rumbo a la Falluca, pasas a la Falluca, pasas a la Plaza de los Gallos y cuando llegues al semáforo de la 36 poniente, pues vas a ver ahí las farmacias similares. Como 30 a 40 metros adelante de las farmacias similares me encuentras todos los días consultando. De lunes a sábado, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, te doy consulta médico naturista. Puedes traer a tus adolescentes para que yo aquí los cure del acné, sobre todo si van con dermatólogos y han tomado antibióticos que son carísimos los antibióticos. Hay un antibiótico que se los mandan por 15 días. Una cápsula diaria durante 15 días cuesta como 1,200 la cajita. 1,200. Yo lo he visto, yo sé lo que es. Aquí me traen a las niñas, a los niños, a los adolescentes con el acné, pero no se curan. O sea, nada más les funciona mientras están tomando el antibiótico y después vuelve a reaparecer la pus, la infección. Así que ven a verme en WhatsApp, 2228423083. Sígueme en Facebook, sígueme en YouTube. Ahora, la caléndula oficinalista, también llamada Mercadela, funciona muy bien por sus propiedades como antibiótico a nivel de la piel. Las hojas machacadas se aplican directamente como cataplasmas, o sea, agarran las hojas de la caléndula, se machacan y se aplican directamente sobre la carita. Ya les dije que 15 minutos, mi 15 minutos, 15 minutos hay que hacerlo. Ahora, de la vena también se puede realizar una pasta en donde se le pone miel, ya les dije, como miel. Se pone miel y se machacan partes iguales con un poquito de huevo y esto se lo pueden hacer todas las noches, todas las noches para que les funcione y rápidamente se cuelen del acné. El pepino, ¿sabías tú que el pepino, ya pepino llamado Cucumis SSP, funciona de tal manera que el jugo del pepino en donde se tritura, se cuela y se aplica el pepino, se aplica el jugo del pepino sobre el rostro, principalmente rostro graso, ayuda a limpiarlo de impurezas y va a disminuir la apertura de los poros. En sí, cierran los poros que están abiertos para que no se vea muy fea la carita. Poros abiertos, círalos con jugo de pepino. Todo, todo, todo a la naturaleza. También la fresa sirve para esto, ¿eh? Se aplica de la misma manera, de la misma manera. Mi nombre es Dr. Antonio Chávez, sígueme por YouTube, búscame como Dr. Antonio Chávez con V y Z. Yo le recomiendo tomar mi producto de equinácea. Ahorita nos va a traer la equinácea para que la conozcan, que es un antibiótico natural. A ver, la equinácea, la equinácea. Viene en forma de tableta, se toman dos, tres veces al día, dos, tres veces al día. Equinácea compuesta que lleva equinácea purpúrea y equinácea angustifolia. Costo 1,00. También tenemos una presentación grande, 400. Envíos y consultas a todo México, ¿eh? Yo te consulto a todo México. Si tienes auxilios en Chihuahua, en Sonora, en el Estado de México, pues a través de videollamada, yo te consulto. Te envío tu tratamiento naturista completo con un programa de limpieza y desintoxicación de la sangre a través de dejar de comer pollo, res, puerco, pescado, marisco, el caldo de las carnes, manteca, leche, huevo, queso y crema, alimentos enaltados o industrializados, que son los principales productores de suciedad, de toxinas, de porquería y media que le sale por el rostro a las jovencitas y a los jovencitos. Por último, resulta muy adecuado el ocupar la avena con algún jugo, con algún jugo de frutas. Puede ser la fresa, aunque está carita, pero la fresa se puede ocupar en donde se machaca la avena con jugo de fresa y se aplica directamente en la cara para dejarte una piel muy bonita, muy rozagante. Por eso las mujeres de Irapuato, Guanajuato, tienen una piel muy linda, muy hermosa. Las señoras de Irapuato, Guanajuato, en especial allá porque allá está la tierra de la fresa. Mi nombre es Dr. Antonio Chávez, sígueme por Facebook. Si te gustó el video, deja tu like, compártelo con tus amistades y comunícate conmigo. Te invito a que veas mis videos diariamente. El número telefónico de mi consultorio para que agendes una cita para tu consulta es el 22-22-48-8893. Gracias por su atención, gracias Laurita y estuvo en los controles la señorita Laura. Que pase la señorita Laura a darle stop al video.